Estamos bendecidos del señor Adelante hermanos, suenen en la llena para que esto pueda terminar ¡Dice! Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y nombró a Dios Al momento la maldijo y la higuera se servió Y la higuera perdecida, cuando viva su opulencia Representa al hombre humano, con su orgullo y con su ciencia ¡Sé, señor! ¡Sé, señor! ¡Dale higuera! ¡Sé, señor! ¡Sé, señor! ¡Sé, señor! ¡Sé, señor! ¡Sé, señor! Un saludo muy especial por ahí Para el Grupo Renuevo de aquí de San Luis Potosí Yo le digo a su vida también Marocarmán, como no ¡Alevo! ¡Alevo! El fin del mundo se acerca allá El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día, en aquel día andan las gentes Desesperadas por su maldad Será muy tarde para ese entonces Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Oh, hagas duro tu corazón Brindete a Cristo, Él quiere tu alma Intenta, para ti, en la resurrección Si cruzas este valle tenebroso Si luz en tu camino infatigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Que trajo cual paloma desde el cielo Es bálsamo de paz a la herida Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Con Dios, bendecimos la vida de todos, todos y cada uno de mis hermanos Nos pedimos, no sin antes, agradecer a todo este...